Música Hoy para Nure nació en un lunes, con malos tiempos y agua en las nubes Hoy por el ámbago y centella, nació entre niños, qué cosa venga Trajo un mensaje para la tierra, que está contenta y está bolsonar Pero si ella no se da cuenta, abra la guerra a puerta abierta Ya tú tienes, ya tú no das, hay mucha gente con su maldad Un poco un trito, un poco rico, un poco de oriente árabe son Los africanos han sido en la búsqueda, no lo menos somos hermanos Porque peleamos, porque guerreamos, y nos damos toda la mano Guantará, Guantaranure, que no vigila, Guantaranure, toda la vida Guantaranure, pues te castiga, Guantaranure, negrito bueno Guantaranure, nació en un lunes, Guantaranure, con malos tiempos Guantaranure, y agua en las nubes Guantaranure, nació en un lunes, con malos tiempos, y agua en las nubes Guantaranure, nació en un lunes, con malos tiempos, y agua en las nubes Un mensaje para la tierra, que está contenta y está bolsonar Pero si ella no se da cuenta, abra la guerra a puerta abierta Ya tú tienes, ya tú no das, hay mucha gente con su maldad Hubo conflicto con el mismo, con el Oriente Carabezón Los africanos han sido esclavos, todos los negros somos hermanos Porque peleamos, porque guerreamos, y nos damos toda la mano Guantaranure, que no vigila, Guantaranure, toda la vida Guantaranure, pues te castiga, Guantaranure, negrito bueno Guantaranure, nació en un lunes, Guantaranure, con malos tiempos Cuantaranure, y agua en las nubes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!